Hola chicas, bienvenidas aquí a un nuevo videito, en esta ocasión les traigo un diseño para estas fiestas patrias esperando que les guste, es un diseño con doble vista, esperando que les guste y que sea de todo su agrado y bueno aquí vamos a comenzar, vamos a estar utilizando este acrílico color negro de la marca MC es el color negro mate, es un color muy bonito, es un color muy, cuando ustedes lo compran es muy cremoso chicas así que hay que revolverlo con acrílico cristal, eso se los recuerdo porque pues hay gente que va empezando a seguirme aquí en el canal y a lo mejor tienen el problema de que lo han comprado y no lo han podido aplicar muy bien puesto que se llega a pegar mucho en el pincel pues solamente hay que revolverlo con acrílico cristalino y resuelto el problema y bueno esta punta la vamos a hacer hasta el número 4, la vamos a hacer en una forma cuadrada recuerden que las uñas cuadradas pues nunca pasan de tendencia y bueno aquí vamos a estar aplicando otra perla un poquito más arriba hacia la cutícula y con esta perla vamos a estar dándole el largo, o sea vamos a estar completando lo que es la extensión de la uña desde el área de cutícula hacia punta, solamente la vamos a ir difuminando muy bien para que se una junto con la siguiente, con la primer perla que pusimos aquí solamente lo que estoy haciendo es emparejar los laterales y faldones y después vamos a pasar a poner otra perla en el área de peralte esta va a ser la base de la uña acrílica, entonces la voy a tratar de dar un poquito de grosor no mucho porque todavía va encapsulada y arriba como vamos a estar utilizando un gel semi permanente de la marca NA que más adelantito lo van a estar ustedes mirando y bueno aquí como pueden ver la base está húmeda, es porque yo le doy unas pinceladas con el acrílico y un poco de monómero para el momento de encapsular dejar muy uniforme lo que es el encapsulado y que no me queden esas burbujitas blancas o esos puntos blancos que se ven muy feos en las aplicaciones, eso recuerden que deben de ser en el color negro ya que en el color negro son más notorias las imperfecciones o si llegas a dejar burbujitas se van a notar demasiado y no va a ser una aplicación muy correcta y bueno aquí ya estamos terminando casi de encapsular solamente apliqué otra perla en el área de peralte esta la difuminé ligeramente hacia punta recuerden que la perla que va en el área de cutícula es más húmeda que la del área de peralte una vez que hayamos terminado de encapsular esa uña vamos a empezar con la uña del dedo del anillo y aquí vamos a estar formando lo que es la bandera mexicana la vez pasada en el video la formé como en diagonal y en esta ocasión la voy a formar en recto o sea van a ser como cuadritos de cada color de nuestra bandera mexicana que es el verde, blanco y el rojo lo vamos a estar aplicando de este color muy uniforme como pueden ver le voy dando la cuadratura hasta el número casi 2 solamente le estoy dejando un poquito más de espacio y aquí con otra perla más húmeda pero un poquito más pequeña apliqué lo que es en el área de cutícula esto es para formar lo que es el pedacito de esta extensión de la uña porque más adelante pues vamos a proseguir a poner el color blanco aquí les acerqué un poquito más la toma pensé que estaba muy alejada pero si se veía bien no sé por qué la acerqué un poquito más y bueno aquí en el color blanco pues como la luz no o sea hay mucha luz o tiene muy buena luz el video entonces el color blanco pues casi no se llega a notar muy bien pero ya conforme vayamos quitando la uña la forma para escultura ahí se va a notar lo que es el diseño y bueno este color blanco lo estamos aplicando un poquito más hacia casi un poquito más adelante del número 3 le estamos dando tratando de dejar lo que es este la misma distancia de cada color estamos repartiéndolo en tres partes iguales más o menos para que se vea bonito lo que es el diseño aquí ya por último vamos a aplicar para terminar lo que es la extensión de la uña del color rojo este color rojo chicas yo lo hice solamente apliqué en un botecito que vienen los acrílicos por si tienen un botecito como los de fantasineos que son los que yo más o menos acostumbro a utilizarlos cuando se me acaba el color los reciclo bueno apliqué tres cuartos de puro acrílico cristalino y le puse tres empujadores de acrílico en tono rojo y quedó ese color muy bonito aquí en el medio donde va la águila pero como yo no tengo águilitas quise poner esta decoración es una florecita seca una naturaleza muerta y la apliqué como para darle como se dice como darle el efecto de la águilita nada que ver con un águila verdad pero pues ahí para que se diera lo que es el punto que lleva la bandera mexicana en el tono blanco ya después aquí pasa a encapsular recuerden que cuando vamos a encapsular alguna decoración hay que encapsularla muy bien porque si no al momento de estar limando se van a llevar ustedes la decoración puse una perla como pudieron ver en el área de peralte un poco grande pero también un poquito más húmeda para que se impregnara o penetrara muy bien en la decoración y que me quedara sin burbujitas sin esos puntitos blancos que también llegan a quedar después aquí como pueden ver pues una en el área de cutícula recuerden también que la perla del área de cutícula es más húmeda que las que aplicamos en peralte y en punta eso es para poder seguir muy bien el área de cutícula y que el acrílico corra más hacia punta después de aquí de haber terminado de encapsular vamos a limar vamos a limar faldones punta laterales y después vamos a dar una limada envolvente en toda la superficie de la uña para darle estructura y que quede un poquito o sea que quede mucho mejor ya nuestra estructura tratándola de dejarlo mejor posible y que se vea nuestro diseño muy 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 bonito esperando que este diseño chicas en verdad les guste que lo compartan con sus amigos o en sus redes sociales también te invito y los invito a todos a que me sigan por instagram que se vayan uniendo ya muchas de mis chicas de aquí ya se han estado uniendo yo sé que varias no tienen instagram si no tienes pues no pasa nada que tiene que no me sigas por allá pero si tienes te invito a que me sigas en la descripción del video te dejo lo que es el link a instagram en facebook chicas ya no estoy activo en facebook ya no estoy subiendo contenido estoy más por instagram y aquí en youtube entonces este por esas dos partes si me quieren seguir bienvenidas y bueno aquí solamente estamos puliendo lo que es esta uña de la bandera mexicana la verdad se ve bonita la uñita no se ve feita ni nada y este ya después de esto vamos a empezar a decorar lo que es la uña negra y darle el efecto de doble vista este es el gel semi permanente de la marca NA el número no lo tiene viene solamente así el tono que se ve ahí en la pegatina es el tono real que es y aquí en la limada de esta uña negra nomás la limé no la pulí porque como iba a esmaltar el gel semi permanente se agarra mejor en uñas que no están pulidas cuando están pulidas suelen mucho a levantarse o a craquelarse chicas ya de una vez que puse la primer capa la metí a curar por un minuto y después aquí paso a darle la siguiente capa ya una vez que la cure o sea aplico la capa vuelvo a meter la lámpara por 60 segundos que es un minuto y empezamos a la decoración ya una vez que haya salido vamos a empezar a decorar vamos a empezar a aplicar unas gotitas o una rayita de gel para estructura un gel para construcción más bien estoy utilizando el de MC es el que yo más utilizo es el que me gusta mucho mucho más a mí y yo se lo recomiendo bastante porque la verdad si sirve muy bien este gel de construcción para pegar lo que es las decoraciones más aún chicas cuando estamos pegando cristales o Swarovskis de tamaño más grandes o si tú quieres pegarlo también una bisutería con gel de construcción te va a durar tu bisutería o tus Swarovskis cristales lo que tú uses desde que te los pongas hasta que te vayas a hacer el relleno o que te quieras hacer otro diseño te van a durar tu decoración pegadita entonces yo sí les recomiendo mucho que se compren su gel de construcción no son nada caros y el de MC mucho menos está también el de Ovelin que también no lo he probado pero el de MC sí se los puedo recomendar porque es el que he utilizado en mis videos y a muchas de todas las personas que me siguen de hace tiempo pues saben que es el que utilizo aquí está el diseño y al final chicas esperando que les haya gustado te invito a que te suscribas y presiones la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un video nuevo aquí más adelante les voy a estar enseñando la parte de abajo de las uñas esperando que sea de su agrado que si lo quieren este si lo quieren recrear lo pueden recrear pasen este pásenmelo a compartir por Instagram hay muchas chicas que ya me los han pasado están muy buenos sus diseños y permítanme tan tito chicas y pues bueno aprovecho también para mandarle unos saludos y unas felicitaciones por su cumpleaños a nuestra amiguita Jennifer Cortés Hernández que ella me sigue aquí y me apoya mucho en el canal ella cumple sus 23 años en estos días el domingo me parece y pues muchas felicidades amiga muy feliz cumpleaños que te la pases y este al lado de tu familia y que te regalen muchas cosas de uñas pídelo por favor y todo y pues bueno ya sin nada más que decir recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video chayito valés